Trabajadores municipales cuyos contratos de obra o de servicio se cayeron hace un tiempo siguen apostados aquí frente al edificio de la comuna paranaense. Sigue esta carpa improvisada con neumáticos a su alrededor, cortando media calzada a la espera de que alguna autoridad municipal los llame y les prometa que van a seguir trabajando. ¿Siguen apostados aquí en esta carpa que han hecho frente al municipio? Tres semanas seguimos acá esperando que a alguien se le ablande el corazón y nos dé el trabajo que estamos necesitando y que pedimos que en el lugar donde estábamos trabajando pero todavía no tenemos ninguna respuesta, estamos esperando nomás. ¿En tu caso cuántos años tenías en la municipalidad? No, no son años, son contratos de servicio y de obra que se caen y no lo renuevan. Pero por eso hay gente que tiene años. Sí, hay gente que son varios contratos, tres, cuatro contratos, hasta cinco, pero no es mi caso. ¿Y en tu caso? En mi caso son dos contratos nomás. Dos contratos, ¿cuándo empezaste a trabajar? Y son diferidos, uno fue con allí, después paré y después otro obra. ¿Contrato de obra o contrato de servicio? Contrato de obra. ¿Contrato de obra? ¿Qué tarea desempeñabas? Y en las unidades de limpieza, mantenimiento, corte de pasto, junta de basura, todos estamos en la misma, es en la diaria que la gente ve que trabajamos. ¿Igualmente tu contrato fue antes de las elecciones? Antes. Por lo menos digo en esta gestión de baristas. Sí, en estas gestiones. Concretamente dentro de dos días, en forma formal, institucional, las nuevas autoridades encabezadas por Adán Val serán en cargo de la comuna paranaense. Ellos tienen esperanzas de que Val los convoque para encontrar alguna solución a este tema. ¿Y ahora qué estás haciendo? Y ahora estamos reclamando que nos reincorporen a trabajar. ¿Venís todos los días acá? Todos los días venimos todos, nos turnamos porque son muchas horas y vamos a estar hasta que nos vuelan el trabajo. ¿La idea es seguir estando acá? La idea es seguir estando acá. Si hay lugar, hay plata y hay lugar para que la gente tenga trabajo. Hay que fijarse bien qué quiere que necesita, quién no, lo deberá el intendente entrante y ojalá se le ablande el corazón y vea que somos personas que queremos trabajar. ¿Hay algún tipo de contacto con el intendente entrante? No, estamos esperando que venga a hablar con nosotros o que nos llame para ir a hablar a algún lado. Queremos trabajar, no queremos nada que sea de otro mundo, trabajar no.